Bueno chicos, yo tengo una dinámica para que tú puedas hacer saludos en el próximo video, solo tienes que dirigirte al último video que he hecho, deja tu pedazo de like y tu comentario, y cuando ese video llegue a los 5 likes, yo saludaré a las personas que hayan comentado, también te puedes suscribir y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, así que aquí van los saludos para las personas que comentaron en el video anterior. Un saludo para James 갈isito, un saludo para Carmen La Cadenita, un saludo para Betz, un saludo para Mr. Samasaki, un saludo para Luisilva19, un saludo para Fede Galvan, un saludo para PBM, un saludo para Jeff Hendon15, un saludo paraVaco Víder, un saludo para Burpie, un saludo para Jimmy Yerven que es Andrea Aguilar, un saludo para Leon El Ilkinc, un saludo para Manuel Playgame, un saludo para Trollbot, un saludo para Aaron Gamer, un saludo para Mortem C, un saludo para Ian Kenich, un saludo para Hermel Gabriel, un saludo para David Kedemir, un saludo para Christian Mendoza, un saludo para Juan Fonti, un saludo para Julian Mateo, un saludo para Vicente Soivia, Un saludo para Gustavo Salas, un saludo para Zeta Rhino, un saludo para Alejandro y sus amigos, un saludo para Gato Naitor Y nada, sigan comentando y dejando su like ¡Pues ya ha llegado! Bueno chicos, estamos en Minecraft Speed Builders Y bueno, eh, si, desmuevo en Minecraft Porque es lo único que puedo grabar De momento Yo sé que voy a ganar, o sea, voy a ser el mejor de toda la modalidad A ver, vamos a poner esto por aquí Es un, un, ¿cómo se llama? Una, una, un horno No, no, un horno, no, ¿cómo se llama esta cosa? Algo así, pues, un caldero, caldero, caldero Que ahora me sale el nombre Aunque creo que no se llama así en el Minecraft ¡Uy! Justo por poquito, diríamos de la WWE Justo, justo, lo hice justo, justo 100% papá, soy el mejor A ver, ¿quién es el perdedor? Mira esta mierda Crack, aprende de mí Mira, esto también lo voy a hacer perfecto Un, hot diggy Y esto era, uno sí O no Uno sí Ahí está, perfecto Es que Mira, todos estos son una pola de perdedores Comprados conmigo ¿Sí o no, raza? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Cómo se hace? ¿Esto con qué se come, carnal? Bueno, vasquineado, supongo Bueno, nomás voy a hacer Voy a hacer las del centro Que era aquí Que no sé de cuántas eran Supongo que de cuatro No sé, no me No, espera, espera, espera Espérame, carnal Espérame, carnal Todavía, todavía no termino No No, me faltó una aquí No, 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 no Ah, ese perdedor no lo hizo bien Ja, ja, maldito Yo gané Bueno, no, el pollito Eh, eh, ¿qué pasó ahí? Esto Esto así Esto así Esto así Esto así Está fácil Está easy, busy Y Se Se mamó Se marnat Se mamó Ok, se mamó Eh, la vaca tiene que estar volteando para acá Ey Ahí está Uh Sabía que, sabía que era la vaquita Más atrás Uno aquí Uno aquí Uno Iba aquí parado Y el otro hasta atrás O sea, solo es cuestión de acomodar No, este sí iba aquí Solo que uno de estos no está Lo suficientemente atrás Creo que este iba más atrás Y este sí No, este sí iba adelante Entonces este Este iba a un lado Al otro Más atrás Más atrás No No sé No sé, güey ¿Cómo ahí va? A este más adelante No, no ¿Por qué lo quise? Se mamó Me dame No 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 No